Justo antes de viajar me tengo que acordar Me abrocho, me abrocho, me abrocho el cinturón En el coche y en el avión Me abrocho el cinturón Me abrocho, me abrocho, me abrocho el cinturón Me abrocho, me abrocho, me abrocho el cinturón Pip, pip, piu, piu, en el coche y en el avión Pip, pip, piu, piu, me abrocho el cinturón Pip, pip, piu, piu, en el coche y en el avión Pip, pip, piu, piu, me abrocho el cinturón ¡Suscríbete al canal!